¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos con el segundo capítulo de Decora con Mimo. Volvemos al reto del héroe Merlín, en el que ayudamos a cuatro familias, cuyas circunstancias han cambiado, a adaptar una estancia de su casa a sus nuevas necesidades. La semana pasada vimos el cambio del salón de la familia Valenchana y hoy estamos en nuestro segundo destino, que es... ¡Empieza Decora con Mimo! La semana pasada en mis stories arroba mimo de mami os daba pistas del invitado de hoy y es... ¡Trendy Taste! ¡Vamos para su casa! ¡Hola! ¡Hola! Que ya nos tenía yo de verte... ¡Bienvenida a mi casa! ¡Adelante, pasa por favor! ¡Muchas gracias! ¡Trendy Taste cuenta con una gran comunidad que sigue de forma incondicional sus consejos sobre tendencias, maquillaje, viajes y mil cosas más! ¡Espero cumplir con las expectativas! Mira que me gusta tu casa, ¿por qué quieres cambiar el dormitorio? A ver, muchas gracias. Lo primero, la verdad que a mí la casa también me gusta mucho, pero así como, por ejemplo, en el salón y en otros espacios he conseguido darle calidez, a pesar de que sean espacios tan abiertos, con el dormitorio no encuentro la manera, porque tengo la ducha integrada dentro del dormitorio, al lado de la cama. ¡La ducha! ¡Al lado de la cama! ¡Eso es! Entonces, no sé, me resulta como un poco habitación de hotel, ¿sabes? Como que me parece impersonal, fría... No paso nada de tiempo ahí, me da envidia la gente que dice ¡Ay, los domingos me encanta quedarme leyendo la cama! Y es como, yo me despierto y me marcho de ahí. Me cuesta hacerme la idea de lo de la ducha o la de la cama. Pues vamos a verlo, te lo enseño y así ya salimos de dudas. ¡Vamos allá! ¡Tachán! Aquí la tienes. ¡Qué chula! Oye, es súper curiosa esta habitación. ¿Te gusta? Pero ya entiendo, ya entiendo lo que me estabas diciendo. Claro, es que como te decía, entre el gris que la pared, el cabecero de obra, la ducha adentro... O sea, al final resulta una habitación como de hotel, ¿no? Sí, pero es curiosa, ¿eh? Oye, ¿y de colores que tienes pensado o que te gusta? A ver, yo quiero que tú hagas lo que te dé la gana, que para eso estás aquí. Pero, o sea, mi opinión es que quizás metiendo colores un poco más cálidos, tierra, rojitos... Pues consigamos hacerlo un poco más acogedora, ¿no? Vale. Un poco más personal. Sí, un poquito. Vale, perfecto. A ver, más o menos la idea la tengo, ¿vale? Ahora me tengo que poner a mirar para darle forma. ¡Qué nervios! Estoy súper ilusionada, que lo sepas. ¿No? Una emoción, ¿no? Luego te vas a acordar de mí todas las noches. Cada noche, cada mañana, ¿eh? Y por la mañana. Bueno, yo creo que ya tengo claro lo que necesita. Tengo aún que ver cómo adaptarlo. Así que me voy a casa porque voy a hacer las compras desde la app de Leroy Merlin. La tendencia Desert se adapta perfectamente a la personalidad y al gusto de Natalia, porque es contemporánea y tiene esos tonos que darán a su dormitorio el toque de calidez que ella le echa tanto de menos. La que me has montado aquí, por favor. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, lo poco que veo me encanta. Son cuatro cajas, de verdad. No te preocupes. ¿Pero tú crees que voy a poder dormir aquí esta noche? Que sí. Ahora lo ves así todo desordenado, en cajas, pero esto te lo apaño yo. ¿Tú tienes algo que hacer? Pues me encantaría ir a la pelu que llevo meses para él. Vete, vete, vete. De verdad, de verdad. Me sabe mal dejarte aquí con torcura. Sí, mal dices. ¡Ay, qué guay! Pues nada. Vete. Te voy a poner guapa. Tú me pones guapa. Esta noche duermes aquí, como una reina. Os voy a enseñar algunas de las cosas que he cogido. Mirad esta cortina, además en los tonos que ella quería, para hacer la separación con la ducha, que dice que la estorba el levantarse y directamente verla. Y luego, pues un poco todo lo que me ha ido diciendo. Mirad los cojines, ese estilo boho chic. Mucha fibra natural. Plantas, que Trendy es muy de plantas. Así que me voy a poner que le he prometido que esta noche duerme y tiene que dormir aquí. E jungle, a la de las las las? que, a la de las las? que, a la de las? Que, a la de las? ¡Hola! ¡Qué guapa te han dejado! No me lo puedo creer. ¿Te gusta? Tía, está increíble, de verdad. Es que no me lo puedo creer, que esta sea en mi habitación. Es la habitación de mis sueños. La tuya es mi habitación. Ha quedado mal, no sé, ama. Para darle un toque más acogedor al dormitorio de Natalia, he puesto unas cortinas en tonos tierra que además ocultan la ducha y crean dos espacios independientes. Con las lámparas, las texturas y los espejos, he conseguido crear un ambiente más cálido. Soy totalmente sincera, es que no puedo estar más feliz con el resultado del dormitorio. La mayoría de las cosas jamás se me hubiesen ocurrido porque yo no llegaba a encontrarle, no sé, el rollo a esta habitación. Así que no puedo estar más contenta con lo que ha hecho Gloria. Además, he utilizado muchas de las tendencias más potentes y que más me gustan de decoración para, no sé, para esta temporada, con los colores, con las texturas. Y la verdad es que todo eso que me pasaba antes, de que no encontraba el momento de quedarme aquí porque no estaba realmente a gusto, porque me resultaba muy fría y muy impersonal, todo lo contrario. Creo que Gloria ha sabido leerme a mí y a mi casa perfectamente. Y el resultado, de verdad, si es que ya lo veis, si es que no es que lo diga yo, es que no puede ser más precioso y más acogedor. Así que nada, voy a hacer lo que he querido hacer desde que he puesto un pie en la habitación, que es... De verdad, muchas, muchas gracias. Si necesitas otra cosa, me dices. No me hagas dos veces. Sí, que me quedo. Que te llamo, llamo a Leroy, que os pongo a hacerme la casa entera. Ojalá. Adiós, guapa. La preciosa. Bueno, salgo emocionada de esta habitación y absolutamente enamorada. Ha quedado tan bonita. El reto era fácil porque la habitación ya era preciosa. Pero no solo lo bonito. Escuchar a Natalia decir cuando ha entrado que se ha captado lo que necesitaba y que tiene esa calidez y que está a gusto, para mí es lo más. Así que como estoy de subidón, me voy ya a trabajar para el capítulo de la semana que viene en Decora con Mimo. Os espero. Adiós.